Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su sección Vida Trendy. Mi nombre es Andrea y está conmigo mi compañera Yari. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Andrea. Y bueno, como siempre, lo último en tecnología y fíjense que científicos logran teletransportar 10.000 bytes de información en un segundo. Si bien habíamos dicho que faltaba mucho para que se pudiera teletransportar a personas, por lo menos ya podemos teletransportar pequeñas partes de información, aunque las distancias de las que hablamos son relativamente cortas por primera vez en la historia de la tecnología. Un grupo de científicos ha logrado teletransportar 10.000 bytes de información por segundo de un punto A hacia un punto B. La distancia entre los dos puntos es cuestión de 6 milímetros y se encuentra dentro de un circuito de estado sólido similar a un chip en una computadora. Qué interesante, ¿no? Ya vamos progresando. No, pues la verdad es que está muy padre tu información. Qué bueno que ya podemos hacer este tipo de cosas sin necesidad de estar fantaseando con películas y demás. Pues fíjate que yo te tengo una información muy, muy interesante. Fíjate que en Japón los aviones furtivos, también conocidos como esos famosos tipos de aviones que no pueden ser detectados por ningún radar así tan fácil, la tecnología de estos aviones les permite absorber y posteriormente desviar las radiaciones que emiten los radares, de tal forma que no pueden ser captados fácilmente por ningún tipo de radar. Entonces Japón está invirtiendo este año, se ha propuesto mandar 40 millones de dólares hacia esta estructura para poder ver todos los aviones que estén en su país y que no se vaya a meter nadie que ellos no quieran, ¿no? Qué interesante, Yari. Bueno, hablando sobre algo relacionado con ese tema, fíjate que ya hemos visto pues en películas, también en noticieros, cómo los soldados traen cargamentos muy pesados en la espalda, traen municiones, traen sus casas de campaña, traen todo en sus mochilas. Entonces la DARPA preparó un traje robótico especial para soldados, ya que muchas veces sufren de lesiones importantes. Para combatir este problema la DARPA está diseñando un nuevo traje robótico llamado Warrior Web. Si bien existen exoesqueletos que cumplen con el mismo propósito, estos últimos han probado ser poco prácticos en el campo, por lo tanto es ahora de una nueva generación de trajes entre en acción. No, pues qué bueno, fíjate que yo creo que esta va a ser una ayuda bastante buena para todas las personas que se dedican a esto. Pero algo más interesante todavía, fíjate que ahora ya es que existen robots de todo tipo y que parecen ya en forma humana y demás. Fíjate que ahora los científicos están trabajando en una piel que se le está poniendo a los robots y que es de última tecnología, que la puedes de hecho hasta sentir y tocar y los mismos robots ya tienen como la sensibilidad y pueden saber cuando los tocas y sentir el tacto de las personas y de lo demás que los rodea. Qué padre, ¿no? Oye, qué padre, qué interesante, ¿no? Como tú bien lo dijiste, ya al rato vamos a tener nuestros robots en casa y lo vamos a confundir hasta con otro integrante de la familia, ¿no? Puede ser. Pero bueno, te voy a hablar sobre el carvino. Es un material que es más resistente que el grafeno. Un grupo de investigadores de la Universidad Rice han dado el primer paso de un proceso que terminará dejando el grafeno como el segundo material más resistente conocido por el hombre. En anteriores ocasiones ya se había conocido lo que es el grafeno y una de ellas, una de sus propiedades es que es extremadamente resistente, pero también es flexible, entonces está dejando obsoleto a el grafeno. El carbino es el nuevo material más resistente y flexible también. Pues qué padre, la verdad que espero que puedan utilizar este tipo de materiales para fabricar cosas con mayor calidad, ¿no? Pues fíjate que yo te voy a hablar de algo muy interesante que yo creo que a todas las mujeres nos va a ayudar mucho, ya que algunos países del mundo ya están trabajando en fabricar autos que se estacionen y de hecho se manejen solos. Los primeros lanzamientos son esperados para el año 2015 aproximadamente, pero en Singapur la espera se ha hecho mucho más corta. Este pequeño se queda sobre su estación de carga para recargar sus baterías. Es un carro que se carga y pues tú lo puedes llevar a todas partes, sentado en la parte de atrás y ya con algunos sensores que se reflejan en la parte donde el conductor va manejando y ya, se maneja solo y ya no estamos viendo caricaturas, sino lo estamos viviendo en nuestra actualidad. ¿Qué te parece? Pues muy padre, como tú dices, nos va a servir mucho a todas las mujeres. Y bueno, ya para finalizar, una noticia que de seguro va a causar controversia, es que el público está financiando una estatua para Steve Jobs de 45 metros de altura. Esta estatua está siendo financiada por todos los fans de la marca Apple y todos los que seguían a este personaje que fue sin duda una de las mentes más grandes de la informática y de la tecnología. Esperemos que se les haga realidad su sueño ya que fue un ídolo para muchas personas. Pues qué bueno, la verdad es que merece ser homenajeado y qué padre que lo estén haciendo de esta manera. Pero para hablarte de otra cosita, fíjate que yo te voy a contar que ahora ya ves que la publicidad la encontramos en cualquier parte de la ciudad. Si vas manejando, ves espectaculares y demás. Pues ahora, como ya quieren innovar y ver cosas nuevas para poner la publicidad, ahora la vas a encontrar también en los contenedores de basura. Hasta ahí vas a poder encontrar las mejores ofertas y los mejores precios y la publicidad que se te ocurra ya tan fácil como en un contenedor de basura. Está muy interesante, la verdad, y qué bueno que estén innovando y probando cosas nuevas con este tipo de cosas, ¿no? Qué interesante, Yari, ¿no? De plano, cada vez se las ingenian más para que la gente compre. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en su sección Vida Trendy. Mi nombre es Andrea. Gracias, Yari, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Y recuerden quedarse aquí con nosotros en su programa Alma Mater. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.